Hablo suave Días enteros sin hablar Y apelando a la mentira Más me duele la verdad Que no es más Que te extraño Mi verdad Es que te amo ¿Qué diré? Que no me haces falta Cuando es cierto que te amo ¿Qué diré? Si eres tú mi núcleo Eres mi dos central del piano ¿Qué diré? Que guardo los besos Que tú nunca reclamaste ¿Qué diré? Quiero que me digas Cómo no Cómo no esperarte Esperarte El dolor yace en mi cama Y no me deja dormir Ya todo parece nada La nostalgia vive en mí El descuido El descuido ya es mi amigo Un calendario Mi ajedrez Mi almohada Es la testigo De lo tanto que te amé Y te amo Te amaré Te amaré Con los años Más lo haré ¿Qué diré? Que no me haces falta Cuando es cierto que te amo ¿Qué diré? Si eres tú mi núcleo Eres mi dos central del piano ¿Qué diré? Que guardo los besos Que tú nunca reclamaste ¿Qué diré? Quiero que me digas Cómo no Cómo no desesperarme ¿Qué diré? Que sin ti mis manos Solo son manos vacías ¿Qué diré? Si sabes princesa Que te quiero todavía ¿Qué diré? Que mi vida es vida Solo siesta con la tuya ¿Qué diré? Esta soledad ya sube a grado de tortura ¿Qué diré? Que guardo los besos Que tú nunca reclamaste ¿Qué diré? Quiero que me digas Cómo no Cómo no esperarte ¿Qué diré? Que no me haces falta Cuando es cierto que te amo ¿Qué diré? Si eres tú mi núcleo Eres mi dos central del piano ¿Qué diré? Que guardo los besos Que tú nunca reclamaste ¿Qué diré? Quiero que me digas Cómo no Cómo no esperarte Que tú nunca reclamaste ¿Qué diré? Si eres tú mi núcleo